En realidad surgió en plena pandemia, como creo muchos de los proyectos que hay hoy dando vuelta y en un cambio de vida y bueno, la idea surgió ahí, ¿no? Sí, sí, empezamos por ahí a seguir muchos viajeros y ver que también lo hacían en familia, que es posible y bueno, la verdad es que a nosotros siempre nos gustó mucho viajar pero como lo hace la mayoría de la gente, en vacaciones, cuando se puede y bueno, dijimos, vamos a hacerlo, cuál era la manera más económica, digamos, más accesible a nuestro modo de vida y pensamos en hacer un motorhome, bueno, este lo campeonizó todo Cristian Entonces, bueno, era una manera de tener nuestra vivienda, nuestro transporte, todo junto abaratar muchísimo los costos y poder vivir viajando, que era algo que veíamos posible y lo deseábamos hacer en familia En realidad, digamos, compramos en junio fue que compramos el camión previo, digamos, de dos meses o tres meses buscando en realidad a ver qué unidad compramos, qué auto, qué vehículo dimos con este, en realidad, buscando un vehículo fuerte y que esté en condiciones y bueno, encontramos este camión de bomberos en realidad, que tenía todas las características desde, bueno, el estado, los kilómetros que tenía y después, bueno, al ser Mercedes-Benz, digamos, conseguíamos los repuestos en cualquier parte del mundo en realidad Entonces, y a partir de julio ya empezamos a armarlo, a desarmarlo y luego armarlo nuevamente como, desarmarlo como bombero y luego armarlo como casa y trabajando después del trabajo en realidad, no sé, a las cuatro de la tarde salíamos del trabajo y nos poníamos a trabajar hasta que dé la luz, digamos y bueno, y de esa forma lo logramos en siete meses armarlo completo y no, el primer viaje fue este, digamos Sí, después no hicimos ninguna prueba, nada, o sea, terminamos el camión, de hecho nos fuimos con algunos detalles sin terminar que se terminaron después en el camino y salimos, o sea, confiábamos un montón en el camión porque si bien es modelo 80, tenía solo 30.000 kilómetros cuando lo compramos y bueno, y estaba bien mantenido porque es un camión que estaba en servicio que tiene que estar, digamos, pronto para cualquier emergencia así que dijimos, bueno, el camión está bien, lo terminamos y salimos y salimos hasta Ushuaia, o sea, que tuvimos un lindo viaje El primer destino fue lejito, así que el camión 10 puntos, la verdad que sí Sí, 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 recorrimos toda la Ruta 3, en realidad, de la costa hasta Ushuaia y de ahí agarramos la cordillera por la 40 hasta la Quiac luego pasamos a Bolivia, en realidad, por un tramito nomás para llegar a un parque nacional en Salta que es la única forma de acceder, es a través de Bolivia y de ahí volvimos nuevamente para acá, pero vamos encarando otra vez para el sur así que en principio, digamos, este año solo Argentina y el año que viene ya salimos todavía no hemos decidido si para el lado de Uruguay, Brasil o para Chile y bueno, esas son pero la idea es recorrer, en realidad, vivir viajando y a partir del año que viene ya empezar a recorrer América muchos viajeros, bueno, así como lo veníamos viendo en videos lo vemos en la ruta que es factible hay gente que viaja sola, gente que viaja con perros, con gatos con un montón de hijos, no solo con dos, capaz que con más con hijos más grandes claro, de todas las edades de todas las edades, personas grandes, jubilados pues hemos visto que es como que hay un boom también, ¿no? de lo que es los motorhomes, hay un montón de gente que hace viajes quizá largos, pero vuelve a su casa gente que decide vivir viajando y sí, en cada lugar vamos encontrando es como que uno llega y dice, bueno, a ver dónde paran acá los motorhomes en general hay, en cada lugar hay como un grupo de gente que ya está con el mismo estilo de vida claro, que en Estados Unidos ya estaba mucho y acá llegó en este último tiempo, está bueno y después en las ciudades en realidad también mucha gente nos ve, nos saluda, digamos, nos escribe nos invita a su casa y bueno, es como, claro, muy abierto necesitan algo, quieren lavar la ropa yo vivo acá, nos toca la puerta yo vivo acá chicos, necesitan algo siempre, la gente la verdad es que súper, súper cálida y nos reciben muy bien en todos lados nuestra idea es, nada, poder ir mostrando todos los lugares que vamos conociendo, compartirlo con los que nos siguen así que tenemos Instagram en principio y lo llevamos bien al día y vamos mostrando el material que vamos generando de cada lugar que visitamos si hacemos alguna excursión, algún paseo siempre lo mostramos y bueno, después también tenemos YouTube canal de YouTube el canal lo empezamos un poco más adelante ya íbamos cuatro meses de viaje cuando arrancamos después de la adaptación a esta nueva vida porque además era algo nuevo para nosotros ponerse a editar videos y demás es algo que fue Cristian aprendiéndolo hoy y bueno, eso lo hacemos también porque nada, queremos que en un futuro pueda llegar a generar alguna fuente de ingreso también así que nada, además de compartir la experiencia apostamos a eso a futuro así que también estamos con los videos de YouTube quizá uno de los lugares que más nos gustó el Chaltén que no conocíamos y es espectacular porque es todo el tiempo de contacto con la naturaleza y paisajes increíbles y de hecho es lo único que hay entonces no... no te queda otra que salir a caminar a disfrutar ahí en la naturaleza es espectacular y después también quizá la provincia de Catamarca eso nos sorprendió porque por ahí no tiene tanta difusión no es tan conocido a nivel turístico y tiene unos paisajes que son de otro planeta espectaculares y que no son muy conocidos y que tampoco están muy desarrollados a nivel de infraestructura como para que la gente llegue quizá hemos ido a lugares que no tienen hoteles o sea, nosotros porque llegamos a nuestra casa a cuestas pero quizá es más difícil llegar pero bueno, hay lugares espectaculares en nuestro país la verdad que sí bienvenidos a un nuevo video hoy un video muy especial porque lo han solicitado mucho hola a todos hoy papá y mamá les van a mostrar cómo está dentro de nuestra casita rodante uh, allá vamos Tandil nos encanta claro, sí, sí, tal cual sí, Tandil nos encanta de hecho, a medida que conocemos más ciudades yo digo, Tandil tiene todo sí, sí, tal cual tiene todo porque tiene naturaleza pero también tiene mucho desarrollo tiene comercio, tiene industria tenés acceso a un montón de servicios Tandil nos encanta de hecho, como una ciudad si hay que asentarse en una ciudad nuevamente sí, Tandil nos encanta sí, sí, sí pero bueno, también está ese deseo de conocer el mundo esa cosa de decir bueno, es tan grande el mundo y uno se queda en una parte muy chiquitita abrir un poco la cabeza y ver qué más hay afuera y mostrárselo a nuestras hijas claro, aprovechar a viajar con ellas mostrarles in situ cada paisaje, cada animal no sé si tenemos la oportunidad de verlo y eso la verdad es como lo que más apostamos en este viaje a compartir tiempo con ellas y mostrarles lo que quizás solo tendríamos que hacerlo en 15 días pero bueno, es como que en esta oportunidad podemos hacerlo durante todo el tiempo digamos, vamos conociendo cosas nuevas y bueno, y eso es lo maravilloso de este viaje Tandil es hermoso y está genial y acá tenemos la familia pero bueno, de ahí a digamos, es el mundo claro o sea, es nuestra idea poder que ellas tengan la libertad de elegir el día de mañana de todo lo que conocen bueno, qué es lo que me gusta qué es lo que quiero hacer a dónde es un poco crear las dosis sí, sí y última de mi parte ¿qué le dirían a aquellos que nada que lo tienen pensado que quieren hacer lo mismo pero por H o por B todavía no se animan? y bueno, como todo ¿no? derribar la barrera del miedo del ponerse peros ¿no? o sea, eso como que en realidad animarse y hacerlo digamos porque en realidad está en la decisión nada más uno toma la decisión y pone una fecha y listo y ahí ya empieza a cambiar todo y es trabajar para eso ¿no? o sea, nosotros hicimos muchos cambios en nuestra vida para lograrlo desde que alquilamos nuestra casa vendimos nuestro auto vendimos todas nuestras cosas todo lo que no entra acá que son 8 metros cuadrados lo vendimos todo para salir con una base de ahorros o sea, es todo un cambio grande ¿no? quizás no es para todo el mundo pero la gente que sí lo quiere hacer digamos corroboramos cada vez más que es posible y que bueno que hay que trabajar para eso como para cualquier otro sueño que uno tenga ¿no? o cualquier otra forma de vida que uno elija y quizás no sea solo el cambio rotundo ¿no? de vivir viajando sino simplemente decir bueno, este año me lo tomo para conocer y viajar y bueno y tomar esa decisión simplemente ¿no? como librarse de las ataduras de acá digamos es difícil digamos en Argentina en realidad por todas las situaciones económicas lo de siempre ¿no? pero es como que perderle el miedo porque en realidad después las cosas se acomodan y bueno uno es argentino digamos y se adapta a todo ¿no? entonces eso es lo bueno de poder tomar la decisión y hacerlo y Gracias por ver el video.